el aprendizaje tras más de 17.000 productos vendidos en internet en 94 países 15 millones de euros facturados y una vuelta al mundo de 1.013 días yo estoy muy feliz de dar la bienvenida a antonio g antonio como estás te mando un beso pues muchas gracias también a no solo a sara nuestra queridísima presentadora amigas que nos conocemos de hace muchísimo tiempo sino tanto enrique como todo el equipo que está haciendo un trabajo maravilloso más de 500 personas aquí yo la verdad que me siento un súper afortunado con vosotros y si os parece voy a compartir esta diapositiva y quizá esta ponencia que puede sonar incluso pretenciosa o muy racional de tres aprendizajes tras más de 17.000 productos vendidos por internet en 99 países 15 millones de euros facturados y una vuelta al mundo de 1.013 días yo me licencié hace ya unos cuantos años pero la realidad es que nunca ejercido como arquitecto sino que pues al final me dedicado al mundo online y para resumir todo este chorizo de ponencia os voy a contar tres historias la primera es que cada historia no comienza con un gran viaje y este viaje para mí comenzó a ser independiente no como pues tocando la trompeta en mi caso pues por la calle no pero lo que yo quería era ser nómada digital vivir viajando poder trabajar online y comencé a hacerlo esto con mi primer proyecto que fue inteligencia viajera y gracias a ese proyecto aquí hay un listado de 69 países muy bonito número por cierto al cual son los países que he podido visitar gracias a este magnífico mundo que estamos viviendo aquí que es internet y por cierto este puede ser uno de los mejores lugares que he visitado que básicamente se llama haitutaki es una isla espectacular de la polinesia neozelandesa y toda esta vuelta al mundo pues nos llevó a muchísimos sitios como la aurora boreal en noruega como cuba como el punto más alto del planeta los himalayas los puntos más bajos de los cenotes de méxico hacer auténticas locuras como skydiving visitar magníficos templos como en la india como en japón tener oficinas maravillosas como las pirámides de egipto en ciertas rutas japonesas o incluso en vivir una furgoneta durante varios meses estar en tailandia también trabajando en áfrica prensa nacional e internacional haciéndose eco de que había un motivo medio raro viviendo de internet y dando la vuelta al mundo conferencias por todo el mundo incluso online también estuvimos con anígar tiburú presentando hace unos tres años un evento también online no lo podíamos hacer presencial he estado también por las míticas ponencias tecno he recibido premios y ese es todo el conjunto de las empresas hemos vendido que como decía en las ponencias un montón de productos en diferentes países estamos investigando hace muchos años inteligencia artificial este es uno de mi restaurante que es otro negocio estamos ahora haciendo un complejo de eco villas en filipinas estas son todas las empresas que he vendido estos son todos los lanzamientos que hemos hecho de más de un millón de euros y al final lo muy importante de esta primera historia es como el viaje del héroe de joseph cambert es que no es lo que hace sino cómo lo hace hoy en mi día a día pese a que tengo que gestionar 12 empresas actualmente no es fácil como podréis comprender pero realmente le dedico la misma importancia a preparar el desayuno con mi chica tomando un baño en la playa o darle la mano a un amigo que lo necesita que estar gestionando un lanzamiento de cientos de miles de personas o de varios millones de euros de inversión exactamente lo importante no es mi personaje ni los personajes que estáis viendo aquí porque aquí estáis viendo personajes no es más importante bueno ahora viene mario alonso y muchas veces tendremos esa comparación de que esta persona tiene mejores resultados parece más importante que yo pero realmente todo eso son apariencias lo realmente importante la intención que va detrás y es igual de importante hacer una tortilla de patatas que gestionar un lanzamiento millonario y muchas veces las preguntas que nos hacemos detrás de eso es como ostras pero quién soy cuál es mi propósito a qué he venido aquí y por muchas cosas que hagáis lo realmente importante no es esa respuesta sino la propia pregunta y en este caso yo he descubierto con el paso de los años que no es tan importante quién eres porque realmente la única lo único que eres es un personaje y aquí maría alonso tiene una metáfora que lo explica muy bien que es la metáfora del océano en el que tú estás en el océano viendo muchas olas y cada una de esas olas es diferente y realmente la forma de la ola es lo que nos diferencia el mundo físico que es apariencia es lo que nos está diferenciando y por eso está todos los desacuerdos a estas cosas malas o los sentimientos negativos las cosas que no nos gustan porque estamos buscando la diferencia entre nosotros y no sé si alguna vez habéis buceado pero cuando te metes debajo del océano pese a que esté lloviendo haga viento haga una mareada impresionante y veas todas esas olas fuera cuando tú metes debajo del agua todo está en calma y eso realmente es lo que somos quizás el océano que nos une pese a que en superficie en apariencia o en ego seamos completamente diferentes por tanto no es lo que haces sino como lo haces no es quién eres sino que eres la segunda historia en la historia de